Tocando en vivo, Gandhi y los infieles. ¡Bravo! ¡Bravo! Siempre me mirabas, y tus manos se aferraban a las mías. Mis labios besabas, y tu boca en cada beso sonreía. Toda la semana, mi presencia te bastaba todo el día. ¿Qué es lo que falló? ¿Qué nos pasó? Te escribía cartas y leerlas en voz alta, y me pedías. Todos los secretos de tu vida hasta el momento, me decías. Luego me llamabas, y dos horas platicando, se nos iba. ¿Qué es lo que falló? ¿Qué nos pasó? Extraño tus besos, tus abrazos. Tu ternura y tus caricias. Así. ¿Qué es lo que falló? Que nos pasó. Que nos pasó. Que nos pasó. Que nos pasó. ¡Bravo! Oye, qué bonito. Qué buena onda que haya un violín y la banda también le da como otro saborcito, ¿no? Y le dieron violín. Sí, le dieron violín. Sí, le dieron violín.